Armitage, por una generación de empleo, cree Cali. Creemos que el doctor Armitage es la salvación para la ciudad de Cali. Es una persona llena de proyectos buenos, o sea, y para nosotros es alguien que puede hacer mucho por la ciudad. Porque es un hombre de empresa, trabajador, que ha hecho mucho por la ciudad sin ser político. Educación con alimentación, vamos a votar ya por Armitage.